Música Pues mi personaje es una mujer que dejó una huella de dolor, yo creo, en la historia, la cual plasma lo duro que es sobrevivir al maltrato familiar, pero que se puede. Pero que aún así muchas veces, por querer alzar la voz, por querer hacer justicia, pues termina lo silenciado. En un principio, en pláticas con Roy, pláticas muy informales, digo, ¿sabió usted Roy que sigue, que incluso en la pandemia, las mujeres siguen muriendo a causa de los homicidios? No es porque están en la calle, no es porque andan en fiesta, están en sus casas y siguen muriendo. Entonces esto como que le hizo ruido a Roy, y pues de ahí se desarrolló la historia. Tú estás buscando que llegue esto a diferentes personas, aparte de lo, digamos, de lo que son, como actores. ¿Qué estás buscando tú como persona? Desde mi punto de vista, yo estoy buscando que el mensaje llegue a más partes, ¿no? Yo soy activista feminista, a mí me gusta en la vida real. Yo voy a las marchas, no voy a protestas, todo lo que tenga que ver con el activismo. Pero muchas veces se nos cataloga como gente revoltosa, gente poco seria, gente que nada más quiere cineasta y resiste. Pues no, la verdad es que una de mis misiones es que el mensaje llegue a más personas y que mejore en forma de una película. No estoy vandalizando, no se sale a la calle, que es lo que a muchas personas les molesta. Se está plasmando en una película. Pero, digo, es válido hasta cierto punto donde no causa desorden, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchas, igual la gente va a protocinar, ¿no? Diferentes cosas. Pero entonces, ¿es lo que tú piensas sobre esto? Dejar el mensaje y entregar la gente. Sí, sobre todo es que esto pues va a llegar más allá de la frontera, más allá de mi ciudad, más allá de México. Entonces, pues, qué mejor participar yo como creyente en el feminismo, en la película. Perfectísimo. Sandy, oye, ya por último para terminar este entrevista, ¿algo que le quieras decir a la gente que se está bien? Dísele, pues, que si tienen la oportunidad de ir a ver a la película, se presentan sus videos, vayan. La verdad es que es una película de actores independientes, de un director independiente y necesitamos el apoyo del público para que la película siga haciendo ruido y se difunda por todos lados. Perfecto. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, continuamos con más. Ya saben, seguí las redes sociales de Ni Una Más para ver esta entrevista y muchas. Ni una, ni una más. Oh, no, 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 no.